Me enoja, me falta el aire y me convociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas o hace unos minutos, realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Zelaya por Morena, a Gisela Gaita. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto. Pues vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un Estado fallido y que este Estado tiene que tener un cambio y que de ninguna manera, amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre y que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un Estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado y que en estos momentos no tenemos palabras para el dolor que sentimos de haber perdido a una persona más de Morena. en este caso, a Gisela Gaitán, para quien pido, un minuto de silencio. le demos una oración, amigas y amigos, por el alma de nuestra compañera y amiga y que que descanse, que descanse en paz.